Caillou Caillou Vas a ser un gran hombre Solo un niño soy Y yo creciendo voy Exploro todo soy Caillou Hay mucho que hacer Mucho por conocer Ven te invito soy Caillou Mi mundo gira Igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer Cuando me siento bien Yo me divierto Soy Caillou 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 Soy Caillou ¡Soy yo! ¿Ya se abrocharon sus cinturones Para poder despegar? Es hora de una historia Miren a Caillou El también está listo Para despegar Porque la historia de hoy se llama Caillou sube a un avión Nuestro amigo salía de vacaciones Con su familia Y era la primera vez que Caillou subía a un avión ¡Listo! Caillou sentía curiosidad por todo Deja en paz eso Caillou Dentro de muy poco despegaremos Siéntate bien hijo ¿Se están portando bien mis muchachitos? Mami Debes sentarte bien El avión estaba despegando A Caillou le encantaba ver por la ventanilla Como desaparecía todo abajo Esos puntos pequeños son las casas ¿Papito? ¿Ya llegamos? No, aún no ¿Van a desayunar? ¿Desayunar? ¡Sí! Caillou nunca antes había desayunado en un avión Después de desayunar el papá de Caillou se puso a escuchar música Caillou tenía curiosidad de saber cómo funcionaba ¡Ah! 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 Buenos días jovencito ¿Qué te parece el vuelo? Saluda al piloto Caillou ¡Hola! ¿Quieren venir a ver cómo se vuela un avión? ¡Oh! ¡Sí! Será un placer ¡Muchas gracias! Bienvenidos a la cabina de pilotos Él es Caillou ¡Hola! ¿Qué tal Caillou? ¡Hola! ¡Oh! ¡Papito! ¿Qué es eso? Son las nubes Caillou ¿Nubes? ¿En verdad? ¡Wow! ¿Estamos en las nubes ahora? ¿Qué? ¡Me gusta estar en las nubes! Muy pronto aterrizaremos Deben regresar a sus asientos ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Todos los pilotos pequeños reciben esto ¡Oh! Caillou estaba muy emocionado por tener un emblema especial de piloto Momentos después el avión aterrizaba en el aeropuerto ¡Oh! ¡Ya estamos en tierra! Gracias por haber volado con nosotros Deseo que te diviertas mucho en tus vacaciones, Caillou Y espero volver a verte cuando regreses a casa ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!